La derecha no va a parar de extender cortinas de humo, no paran de hablar de ocupación y lo vuelvo a repetir, España no tiene un problema de ocupación, tiene un problema de especulación y hay que decirlo claro, lo único que quieren extendiendo esta cortina de humo sobre la ocupación es aumentar las ventas de las empresas de alarmas. Como Securitas Direct que ha ampliado las ventas un 80% y también están creando un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desocupa o como se llamen en cada sitio. Hay que decirlo claro, las empresas como Desocupa son un problema democrático grave compañeros y compañeras, son el germen de un comando parapolicial, son el germen de un comando parapolicial. Y esta fuerza política no va a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable, extendiendo la porofobia, no lo vamos a permitir. Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables.